Muy buena gente, vienes a un nuevo capitulito de viernes 13, vamos a hacer unas partiditas, a ver que nos depara hoy, si hay muchos trolls o que, ya sabéis que últimamente mucha gente hace equipo con jason, intenta joder las partidas, pero bueno, aquí estoy yo para impedirlo. Y nada, vamos a ver esto que en play, espero que disfrutéis, a ver si nos toca alguna partida como jason, y nada, vamos a ver la primera partida, bueno empezamos ya, va a tocar personajes que no es el mio, y a ver que pasa, hago en esta casa, primero voy a cerrar todas las puertas, el arma, por si acaso, ahí va, vamos va, vamos a chapar, no vale prevenir que cular, ya que borra, ya ver si en esta casa hay alguna cosita tío, walkie talkie, o el mapita, bueno, aquí tenemos barco, estamos a otra punta del mapa, bueno a ver, a ver que vamos a hacer por aquí, de momento creo que estoy en esta zona solo, lo cual va a ser guay para poder revisar las casas tranquilamente, sin que nadie me quita nada, porque sabéis que esto empieza y todo el mundo va con el ansia de abrir cajones y conseguir todas las cosas tío, o sea que en principio, en esta casa no hay nada tío, vamos a irnosla aquí, venga va, porque saltas tío, que coraje me daban hacerse un muñeco tío, y siempre viene bien, por si Jason luego nos persigue, pues ya está aquí puesto el cepo tío, también viene bien cuando se transforma Jason con la ida, sabéis que cuando se transforma con la ida no se le puede pegar, solo pegar tiros, y las trampas pues, lo voy enfrenando, y más para adelante, ahí, bueno, cinco punticos ahí, vamos va, vamos a ir a la casa, vamos a ir por aquí, una navajita, sí señor, una navajita, una navajita buena ahí, por si eso nos coge, igual que nada, pues, un día este bate, pues poco más hay en esta casa eh tío, no hay nada más eh, a ver dónde estamos ahora, a ver, vamos a ir a otro fusible ahí de encima, ahora suena a otra punta, bueno, 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 voy a la casa a la izquierda, y luego tirarlo para el fusible, si no lo coge nadie, a ver si lo puedo colocar yo, tengo que irme para la izquierda, tío, para irse para allá, aquí viene la casa, estoy bien por aquí, ando a buscar fusible, quizá voy a tirar a la zona del barco eh tío, no hay nadie por la zona del barco, todo el mundo aquí en el rello del coche es fusible, o sea que no descarto, tirar para la zona del barco, tío, en el momento no ha muerto nadie, ha sido falta uno, voy a hacer la parada de aquí, y han estado, se han cerrado la puerta, colocada la trampa mal puesta, pero le han colocado la trampa, que viene y son aquí a por mí, para cerca eh, eso, Ah, 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 ah. ah, 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 No no tenemos ese tono, no vieneveryo con mi favor, adempale, ya me voy enrollé por el cashock , ahんですcom, ah, ah que no es a bah 51 nobody escape 2, Viene Hasson, tío Puente llegar a esa casa Voy a tirar para el barco, a ver, tío No tiene estamina Venga, va Vamos, tío, ¿qué haces eso? Me estoy haciendo polvo yo, nada más que rompiendo las ventanas, tío Si no, estoy hecho polvo ya, tío Estaba parado, no sé por qué ha hecho ese personaje, tío Me ha hecho dos veces este personaje, eh No en spray Suelta que tengo mi spray, me voy a curar, tío No la han visto Otra navaja Vamos, vamos, que nos vamos, eh Dos navajas y un spray Y eso no está aquí, a ver Y eso no está aquí, a ver La traje ese, tío Oh, me voy al barco, tío Está parado dios en el barco, eh, vale, también Lo está parado dios en el barco, vale, también No puedo ver fusible, me tengo algo redusto, tío ¿Fusible? está Jason ahí está Jason ahí el pesadito vamos a casa a ver si llego nada tío, no dejes hacer nada Jason este de los cojones que pasa tío y polla y con una clampa ahí, me voy a la otra puerta normal ahora ya conmigo este tío voy a enchufar mierda, volvemos a navajas no no ah 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 ¡Suscríbete! 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 Entonces suena conmigo el tío Va por mi a muerte Va a muerte por mi el cabronazo Es lo que hay, a veces se gana a veces se pierde Pero el pavo se ha obsesionado tío conmigo Estaba enamorado de mi Para canal loche Bueno bueno que viene el Jason de la parte 2 Bueno a ver que me toca de person Me dio mi pie al hippie, alguien me sale Vamos a matar al hippie guay Bueno vamos a estar en esta casa Vamos ya a tope Se agudea la guapa Cerramos puertas Y la otra no voy a cerrar tío Voy a ver el coche cerca Hay mucho Jason, mucho Jason ansia Que empieza el juego matando Se suye eso no va a empezar el juego matando Trampear y dar un poco de tiempo a la gente De disfrutar de la partida tío Porque macho hay cada ansia Hay cada ansia viva Muchos cajones no hay nada tío Madre mía Nada tío Voy a amar a Tommy Bueno ya está He llamado a Tommy Chavales, chavales Voy a poner la trampa Estamos aquí, no tengo ni arma tío Bueno Tengo una puestecita A ver si por aquí Voy a pillar esto Si me entra aquí alguna cosita tío Porque es que no hay nada 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 Joder no hay nada tío Es que no hay nada en esta casa tío Madre mía cascazo de casa tío Hay barco No tengo el coche cerca O sea que Me va al costelar a la otra punta digo yo Vamos frente al coche Voy a la casa de ahí Coche de 4 tío Si pillo un mapa ahí fuera tío Se ven Esta muriendo la peña Si se vayan a liar Mira al mapa teníanlo Vale Uh, esto está todo destrozado, está por aquí Hasson Hasson ha estado por aquí haciendo las suyas Esto está aquí Suelo dañar mal a Tomoharis que he sido yo Hay una trampa este tío, si viene para acá No tengo nada tío, no he encontrado nada todavía A ver Joder, quedamos solo 6 tío Quedamos solo 6 Veo la Me voy a pillar la gasofa y veo ahí la La gasofa me la voy a dar para el barco, está aquí en esta casa Han soltado la bici también, está aquí en la gasofa Vuelvo al barco del tiro A ver si pillas el hálice Es otro fusil de la mía Es otro fusil de la mía No se vaya a espiarse para volar, dice La gasofa me la voy a pillar la bici tío Le voy a poner ahí La bici estaba Ahí, vale, aquí a la derecha Estoy ahí, donde está la bici Viene, viene, viene para acá me ha visto muy bien y 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 ya se ha jodido, ha sido el barco más jodido el vía fusible, tío y 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